Música Buenas chicos, estamos aquí en otro deck profile Pero ahora de nuestro coleguilla Otero Del team of Zaru, vale Que me he metido un poco con ellos Y se han metido ahora un poco conmigo Si no habéis visto, he ido a su canal Que ahí está justo mi deck De Broly, vale El nuevo Broly promo que es la polla Después de eso Les dejé Un fail metido ahí Para que se me llenen un poco conmigo Porque se lo tienen que hacer Bueno, fuera de coña Jugué con eso, no me di cuenta Me tenían que dar un poco más de caña Ha sido bastante bueno, la verdad Pero lo agradezco chicos Si no estáis suscritos a su canal Os animo a meteros a su canal Si no estáis suscritos al mío Suscribiros, vale Si queréis ver las partidas que echamos Están en su canal En las dos partidas En matcha entero Y nada, solo deciros que este viernes Tenemos algo muy, muy guapo Montado en Júpiter Así que nada Estáis totalmente invitados A venir todos Un saludete Y os dejo con el vídeo De mi colegita entero Venga, chao Hasta luego Hola, muy buenas a todos Soy Otero TCG Miembro del TinoZaro Y nada chicos Hoy estoy en el canal de Ubino11 Para presentar un deck El cual hemos jugado los dos Tenéis ahí ya en mi canal El match Que jugamos los dos Este Broly El Broly de la película Vale, ahí lo tenéis Pues nada Decid que Esto por aquí está chetado Tú mismo me ha servido De saco de bouseo Para practicar Por este Broly Pero bueno Ya después tendréis Su profile En mi canal Y nada chicos Vamos a por ello Broly Pues nada chicos Para empezar Como siempre El líder Ahí lo tenéis De acuerdo Que es el Broly Tiene el automático Que cuando pega Nos vamos a picar una vida Y vamos a robar carta Y en el Awakened Nos reponemos Dos de nuestras energías Para hacer el Awakened Entonces Cuando este bicho pega Cuando nuestro líder pega Vamos a robar carta Luego tiene el activate main Una vez por turno Que podemos cambiar La posición de batalla De una battle card De nuestro contrincante De active mode A rest mode Y luego tiene Otro activate main Una vez por turno Que nos va a poner Un beat Una battle card nuestra En modo activo O energía Bueno En si es una carta En activo Picándonos una vidita Entonces lo que nos resulte Más conveniente En cada situación Ya sea una energía O una battle card Bueno Ahí le tenéis A ese picobrolin nuevo Que se está jugando mucho Con lo que voy a enseñar Que son los berries Y también está jugándose Con swap Y cosillas Variantes Ahí con Por gracias a su vez Otra vez Que parece que Se han dado cuenta De que es bueno Pero hay cronoa ahora Hay cronoa señores Así que nada Voy a dejar el líder Por aquí Y vamos a empezar Con la Con la base De verde Que llevamos Cuatro fishers De estos De coste uno Que al entrar Nos va a picar directamente Una vidita Estamos jugando esto En vez de Por ejemplo El Gohan De coste uno Que cuando pega Nos va a picar una vida Y va a ganar Más diez mil Y crítico Por el simple hecho De que está el Goku FR El cual no No nos va a permitir Atacar Luego El Goku Black Verde Que nos saca fichitas Para nuestros combos Ya lo sabéis Esto para Tener más combito A la hora del sudés Por si acaso Y si no Como buena energía El Kaba Esta es la La clave del mazo Básicamente Porque este Bicho Nos hace Siempre El 3 por 1 Que nos va a mirar Diez Y nos va a invocar Una colifla O nos va a añadir Una cale Luego tenemos La colifla De coste dos Que los Kaba Nos van a ir reduciendo Y esta colifla Va a poder llegar A entrar De gratis Y esta colifla Cuando entra Nos pica una vida Y también Hace el efecto O sea Tiene la habilidad De que Nuestras cartas No pueden ser Explotadas Cuando estallan En el campo Por esto Por la cale Que esta carta Es Principalmente Tochísima La cale Vamos Es nuestro Finisher Cuando tenemos 5 cartas O menos Vamos a Robar Y pega De crítico Entonces Y cuando entra También Nos vamos a Vamos a destruir Cartas De battle card Del contrincante Hasta de 5 poste O menos Luego De base rojo Estamos llevando 4 sister attack Saiyan Kale Esto es Simplemente Por la Por la cadena Del cava Para sacarla Después De la Caulifla 3 cava Lo mismo Que la cale Para después De la cadena Que serían Estas dos cartas Las terceras En salir Y esta Caulifla Es la segunda En la que te saca El cava El cava Y la cale Luego llevamos 2 champiñas De double strike Super útiles Siempre Y la verdad Ahora que Como la gente Suele ir Muy 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 corta De energías Pues la verdad Es que está resultando Cada día Más efectivo Ese champilla Luego De amarillo Estamos llevando 2 explosive goku Que son bastante buenos Pero A lo mejor Los cambio Por el vegeta De coste 2 Porque el vegeta De coste 2 Puede llegar A explotarnos Barrier Cosa que este Este bicho No hace ¿Vale? Luego Los shugues Nada que decir De ellos Combo Nuestro super combo Más 10.000 Y sacamos Un saiyan De coste 3 o menos Al campito Nuestro planeta Vegetta Para buscarnos Cabas Principalmente Shugues O Otra opción Suele ser La cale Con lolas Ya que nuestro líder Es amarillo ¿Vale? Podemos jugarla Y el freezer army Además Pues la negadora Perfecta Vamos Es la mejor negadora De todo el juego Siempre lo será Yo creo Así que Eso de amarillo Luego Estamos llevando De Perdón Se me ha olvidado De amarillo Esta negación ¿Vale? Que es la nueva negación Que va a dejar Incluso Los glitches Barrier Cuando niegas En rest mode De coste 2 o menos Y podemos Picarnos Una vida En vez de pagar Energías Si tenemos 5 cartas En el drop O más Y para finalizar Estamos llevando Este trunks Que entra por Overrim Pagando 2 energías Y lo que nos va a hacer Va a ser Recuperarnos Una battle card Del warp A la mano Y normalmente Nosotros vamos Recuperar su guest Para seguir sacando Bichos al campo Que es lo que De lo que se trata Este mazo De vergis De hacer El auto spam ¿Vale? El auto spam Que lo voy a enseñar Por si alguien No lo sabe Que es el 3x1 Principal Que es Sacamos cavita Cava baja A esta caulifla Y esta caulifla Pues normalmente Solemos sacar Una cale Para cuando pegue Robe O Si nos encontramos Con un Goku Para poder pegarle Con el Con el Con el Kava Así que nada Chicos Este ha sido El profile Espero que os haya gustado Esta colaboración Con Bubi Está siendo La leche Ahí le tenéis Al Broly ¿Vale? Así que nada Muchas gracias Suscribiros a su canal Venid a ver el mío Y el de Nuestro team Perdón Así que nada Chao Chau 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 Chau